Yo sé qué pelear Otra noche qué luchar Lo entendí, me llevan ya Pero no me siento bien Tengo que volver No me dejaré vencer Al mí me encontraré No los dejaré llevarme Nunca nadie me va a dominar Yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado estoy pero no me montarán Jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Mi libertad buscaré ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué sucedió Atrapado voy aquí Y no es donde debo estar Ya no sé qué pelear Con más fuerza hay que luchar Ya verán, voy a escapar Piénselo, es mejor soltarme Nunca nadie me va a dominar Yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado estoy pero no me montarán Jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Mi libertad buscaré Si, soy libre Si, soy libre No me rendiré, nada más No me rendiré, nunca yo me rendiré Gracias.